¡A la orden, a la orden de la cebolla! Frutas, hortalizas, verduras, queso, plátano y yuca fueron algunos de los productos que fueron expuestos en este mercado campesino que reunió a toda la comunidad estudiantil de este colegio de la Comuna 4 de la ciudad. En este mercado campesino buscamos con ellos promover el emprendimiento de cada uno de los jóvenes. Cada uno de ellos crea una unidad empresarial y vende un producto de la canasta familiar y hace un estudio de costo acerca del producto y hace una venta como tal a cualquier comunidad en general o comunidad educativa. La idea nace en un proyecto teórico práctico relacionado acerca de la promoción y el procedimiento del emprendimiento en cada uno de ellos como proyecto de vida. El espacio sirvió para que los jóvenes de este centro educativo pusieran en prácticas todas sus bases teóricas sobre el emprendimiento de microempresas a través de la venta de un producto de la canasta familiar. Muy buenas, nos compartimos un momento agradable, nos ayuda a ver cómo creamos una microempresa, a vender, y nos guía y nos motiva a ser buenos emprendedores. Se busca en ellos, buscarles, motivarlos acerca de las ventas y cada uno de los planes de negocio a través de la academia, cómo pueden hacer esa mezcla, desde lo académico a lo práctico, desde el mismo punto empresarial. Todo un éxito fue esta actividad del Colegio Real de Mares en la que el objetivo principal era que los menores tuvieran un acercamiento real con el mundo empresarial.